Bueno, para la realización de la identidad visual de Avangares, en primera instancia realizamos una consulta ciudadana, un proceso de diálogo con la comunidad para ver cuáles eran sus expectativas, qué ideas tenían, qué elementos eran importantes de considerar dentro de la riqueza de elementos que tiene Avangares. Y en este caso, pues optamos por un diseño que evidenciara la biodiversidad que existe en el espacio, también el recurso hídrico que es muy importante para la comunidad, el tema de la historia del oro y la dinámica minera y también tomamos en cuenta el tema del adoquinado de las vías.